Algo se cayó. Gracias a la gente de ahí y les queremos mandar un beso al otro orfanatorio porque ya habíamos hecho cita con un orfanatorio y nos perdimos y nunca dimos con el lugar y el destino nos llevó a este a donde acabamos de que llegamos por sorpresa y tienen a ciento y pico de niñas, como 160 niñas ahí y pues vamos a ver un poquito de esta experiencia que tuvimos con todas estas niñas. ¿Ok? Va. En esta tremenda bajada llegamos a este lugar que se llama Internado Guadalupán y este internado es un internado para niños que no tienen papás, niños orfanitos. Este comenzamos a rebajar el cerro y tuvimos muchas dificultades para que tuviéramos aquí este internado. Al principio pues alimentábamos a las niñas vendiendo gelatinas y todo eso, ¿no? Y después ya que fueron más las niñas, al principio eran 15 y las alimentábamos muy mal porque pues no teníamos recursos. Pero luego ya yo creo que nuestro señor empezó a ver esto y nos fueron ayudando personas muy católicas, yo creo, muy buenas y comenzaban a ayudarnos porque todo esto era puro cerro, todo esto que vemos aquí era puro cerro y además no teníamos más que un cuartito donde vivían las niñas. ¿Y cuántos niños tenían? Como 15. Como 15 nada más, 15 niñas. ¿Cuántas niñas tiene ahorita, madre? Ahorita son 130. ¿Y todas son muérfanas? La mayoría, la mayoría. Hay niñas que no tienen dónde ir, tenemos unas que están abandonadas, que aquí las dejan desde chiquitas y después ya se quedan aquí, ya se casan y pues ya ellas hacen su vida. ¿De qué manera? Todas estudian. ¿Se sienten diferente o cómo se las llevan? Pues mire, aquí para evitar esos problemas que hay de que las niñas se sientan mal, no les permitimos que vayan, por ejemplo, me piden permiso de que vayan a pasar la Navidad con alguna persona, pero yo veo que les afecta. Luego vienen tristes llorando, ¿por qué yo? ¿Por qué yo no tengo un hogar? Entonces preferimos que no vayan a ver ese, que no vayan a ver, verdad, que ellas no tienen nada, que no tienen hogar, que no tienen casa, que no tienen padres. Pero son muy afortunadas porque existen personas como usted, que mire, que le da hogar, que le da techo, que le da comida, que le da escuela. Pues mire, es una cosa que le gusta a Dios. Sí. Y lo que le gusta a Dios hay que darlo. Pues mire, por ejemplo, aquí tenemos una niña que creamos de tres días de nacida. Aquí se casó, aquí salió y tiene sus niñitos ahorita, su esposo es muy bueno y bueno, ella nos ayuda bastante. Entonces nosotros aquí somos pocas, pero tenemos mucho amor hacia los demás, a las niñas sobre todo, que yo he visto cómo sufren, que sufrimos junto con ellas porque, perdón. No, está bien, está bien, madre, está bien. Es que es muy triste ver niñas sin hogar, sin casa, sin padres. Y que a veces vienen y que les dicen, hay malas huérfanas en la escuela, ¿no? Te digo, no, tú no eres huérfana, dile que nos tienes a nosotras, que tienes a la Santísima Virgen, a Dios nuestro Señor, que tú no eres huérfana. Sí sufren porque ya ven la escuela, ¿verdad? Pero son lindas, no, no, son preciosas estas niñas, de veras, que yo estoy tan contenta que yo le digo a nuestro Señor, 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 si me dieras otra vida de estar más joven todavía, la daría. Hay personas caritativas que nos ayudan, pues con frijol, con arroz, con, ¿verdad? Con lo que sea para poderlas tener. Con lo que sea es bueno y por eso estamos haciendo esto para invitar a la gente que aporte y que nos ayude a que las niñas estén mejor y a que las madres tengan menos chamba, ¿verdad? Pues, fíjense, que no nos enfadamos, no, yo no me enfado, yo por, acabo de una cosa y empiezo otra. ¿Tienen niños y niñas aquí? Bueno, aquí tenemos nada más niñas, pero tenemos niños también. Las madres de, las misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, Santa María de Guadalupe, nos ayudan con tres niños. Allá a fin de semana vamos por ellos, porque también son niños muy necesitados. Y tengo otros cuatro ya jovencitos en San Juan Teotihuacán. Allá tenemos una casa especialmente para esos jovencitos que también están estudiando. Unos están en secundaria y otros están en primaria, dos y dos. ¿Y no los pueden a trabajar ya que están más grandecitos? ¿Qué si no los pueden a trabajar? Mire, cuando ya tienen, por ejemplo, 18 años, entonces sí, los mandamos. Por ejemplo, las niñas, que ahorita tienen 18 años, quieren gastar. Entonces hay un señor que vive aquí cerca y nos pide de favor de que vayan las niñas. Por ejemplo, unas van en la tarde y otras en la mañana. Pero es un trabajo muy fácil, nada más de empacar camisetas y de sellarlas, ponerles la etiqueta. Ay, muy bien. Y entonces ya el viernes ya vienen con su dinerito, ya después yo se los distribuyo todo lo que ganaron. Ahora sí te vas a comprar lo que necesitas, vas a comprar lo que quieras comprar, ¿verdad? Y les vas a ayudar a tus compañeras. Claro. A aportar a sus hermanas. Y sí, les ayudan, compran lo que quieren, ¿verdad? Aquí nosotros les damos todo. Les damos champú, jabón, zacate, todo eso. Comida. Sí, la comida, pues era importante. La comida y el techo, pues claro. Oigan, la razón por la cual tenemos a veces el privilegio de estar en lugares como estos que nosotros no conocemos y que el destino o lo que sea, la vida nos para ahí, es pedirles por favor a todos ustedes que se comuniquen a estos lugares. No les estoy pidiendo dinero. Nada más si tienen un momento de, digo, si quieren comprar huevos, arroz, carne, si quieren ropa. Como un minuto de su tiempo. O tiempo, como el asunto del asilo de ancianos, estoy muy contenta que mucha gente va a visitar a donde viven, a sus respectivos ancianitos que tienen por ahí. De veras que aprende uno más que ellos de ustedes. Y también hay asociaciones, hay tanta gente que no puede tener hijos y que quisiera tenerlos. Y las monjitas me dijeron que ya no daban a ninguna de esas niñas en adopción porque las daban y llegaban, otra vez escapaban porque llegaban abusadas por sus padrastros, etcétera, etcétera. Entonces, eso está horrible. Entonces, ustedes que sí buscan, hay centros de adopción. Les voy a mandar algo muy padre. Mandar, leer. Me mandaron algo muy padre que les quiero leer. Dice, si alguna vez te sientes solo y no sabes qué hacer, mira al cielo y busca una estrella y así nunca más te sentirás en soledad. Pues tendrás a tu alrededor a millones de estrellas que son esas personas que se sintieron solas, igual que tú. Si alguna vez te sientes ganas de llorar, llora, deja salir tus lágrimas y con ellas todas las cosas que te hacen sentir mal. No dejes que se acumulen en tu ser porque solo darán paso a otro tipo de sentimientos que te hieren aún más. ¿Ok? He dicho. Ay, oigan, este, Viviana nos acaba de decir algo que es muy buena idea. Que se trata de eso, en tu escuela, en tu salón, vamos a empezar por salones de clases. Organiza tus amigas, sea la presidenta, vicepresidente, júntense una bola de... Pesorera, pesorera. Ajá, de un grupo de gente y vayan, búsquenlo en el directorio o infórmense en dónde hay este... Algún orfelinato para que no todos vayan al mismo. Igual y pueden ir y les llevan, no les tienen que llevar, como dice Yolanda, dinero, no estamos pidiendo dinero. Algo quizá que les sobre a ustedes, juguetes, alguna ropita, que se pongan a buscar ahí a la cuadra, pónganle a pedir ropa que ya no quieran. No es que me regala para llevar un orfelinato y lo pueden llevar y ayudar a esta gente que de verdad vive de nosotros, o sea, vive de la gente que se digna a llevarles algo, ¿ok? Y felicidades a las monjitas porque yo le pregunté a la madre que si no había momentos de tirar la toalla de que ya, o sea, ya no podía, ya, adiós. Y dice que no, que si tuviera otra vida, pues otra vida será de que haría a los niños estos huérfanos que desgraciadamente hay niños que ofenden con esa palabra, pero hay gente que tiene madre y padre y es más huérfanos que ellos. Y les quiero decir algo, a todas las mamás, a todas esas mujeres que quizá son abusadas en la calle, violadas, ahí tienen creo que 72 horas o algo así para evitar que se haga el embarazo, se pueden ir a hacer un lavado y no está en contra de ninguna religión. Tengan mucho cuidado y los que ya se embarazaron y van a tener un hijo, piensen dos veces en darlo en adopción o dejarlo por ahí, ¿ok? Y si te agarras la calentura, cómprate un condosito, mi rey, o sea... O tú cómpraselo. Por favor, o sea, ya es una babosada que siga pasando esto. Vamos a ver un poquito más de... Pero lo que les sobra a ellas es amor. De estas niñas. Vamos a... Madre, yo le quiero preguntar, por ejemplo, ¿no ha habido una traviesa, traviesa que la meta en problemas, que tenga que ir a responder allá a la escuela o que se roben algo de la tiendita o algo así? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, son traviesas y me han dado quejas, ¿verdad?, de que se porta amar, que no quieren estudiar, que a veces le contestan a la maestra. Pero cuando vienen aquí, pues les llaman la atención y si no quieren entender, ándele, váyase a lavar la losa, váyase a hacer el comedor, hacer algo para hacer que estas niñas se entiendan. ¿Y ninguna enojada la ha pateado usted? No. Porque esa que está en la cámara, pateó una de las madres de su colegio y la corrieron del colegio. Bien merecido, ¿verdad? No, no, no. Córtale el cuento, madre, ¿no? Está bastante grande, gracias a Dios, aquí. Ciento y pico se están... Ahí les da la pelota de aquí. Ya le pegué. ¿Qué eres? ¿Y hoy qué están haciendo ahorita? ¿Es su recreo o qué? ¿Acaban de comer? Es su recreo. Acaban de comer ahorita. Ajá. Y es el recreo. A ver, ¿y si alguien quiere venir a adoptar a alguna niña de aquí, ¿se puede o...? No, mire, eso es lo que yo nunca he querido. ¿Por qué? Que la adopten. Porque hemos tenido muchos, muchos desengaños, ¿no?, de niñas que han adoptado y que luego... Son muchos problemas los que nos vienen. De que luego vienen llorando, que le violó el señor y cosas por el estilo. No, mejor no. Pero de esas... No cuando alguien quiere... Pongo usted que hay un matrimonio bueno, que quiere adoptar a una niña, que los investiguen, tampoco así. No tenemos nosotros... O más bien, yo sería incapaz. Aunque yo vea que le van a dar buena vida, riqueza y todo eso, pero yo digo, es mejor que ellas se crezcan en su ambiente de ellas. Que soy pobre, soy pobre. No voy a querer ser rico. Ha habido muchos, muchos problemas con personas, niñas. A ver, ¿de qué edad hay, niñas? Ahorita las más chiquitas son estas. Por ahí andan. Váyanse para allá, chiquitas. Mira cómo andas, eso sí. Todos los días las baño, todos los días la cambian, pero al rato ya andan, pero... Pues como niños. Sí. A ver, ¿les puedo dar los juguetes? Sí. Sí. Si quieres, arranca el... Sí. Es para todas. Y todas se van, así como los pastillas, así como los huevos. ¿Son para todas? Sí, se los pre... Ahí están, ¿eh? Porque no trajimos 100, no trajimos 100. A ver, ahí va pelota. Yo quiero. Pero es para todas, ¿eh? Para todas. Hasta allá, miren, hasta allá. Allá, allá. Hasta allá lejos, lejos, para que se vayan para allá. Ahí va, lejos. Vayan allá. Me da una. A ver, me da una. Me atendezco aquí, que no te hacen. Miren, vamos a jugar al aro, pero les están jugando al aro. Sí. Yo, 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 yo. Es de todas. Se me va a apretar. Pero hazme su... Quédate con unas para que le sigas haciendo. Quédate con una, madre. ¡Vamos! 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 van todas a misa? Sí. ¿A poco trae toda la tribu de niñas atrás? Sí. Ándele. Pues llenan la iglesia. Míres este dormito. Ándele. Pero aquí son los baños de las niñas, de las grandes. Aquí están las señoritas. Ahí está. No les permitimos que tiendan las camas porque como se levantan y a la hora de levantarse tienen que tenderlas, está muy caliente el colchón. Madre, ¿qué es lo que le da más impotencia? Con todo y que ustedes se ve que están de veras todo el día a las 24 horas para ayudar a estas niñas y atenderlas. ¿Qué es lo que les da sin potencia? Que a veces dice, ay, si yo tuviera o si me dieran o si... No, fíjese. Mire, lo único que sí he deseado y quiero una capilla más grande porque no cabe. Para orar por los bienhechores porque es muy importante que se acostumbren ellas a ser agradecidas. Entonces diariamente pedimos por nuestros bienhechores diario. Pero cuando viene el padre, la mitad se queda afuera y la mitad dentro de la capilla. Entonces queremos a ver si es posible que hagamos una capilla más grande para poder orar por todas esas personas y por todo el mundo porque en realidad hay mucha necesidad y orar por nosotras mismas. Madri, por ejemplo, si viene alguien y quiere llevarse a las niñas a comer a un restaurante o se las quiere llevar a Chapultepec, ¿las dejan o no? Bueno, si van varias, sí. Y sobre todo con dos niñas grandes más responsables para que las ayuden a cuidar. Y por ejemplo, si alguien en la calle a alguien le regalan muchas cosas, usted llega y se las enseña a usted, ¿se quedan ellas con las cosas que le regalan o usted las reparte o qué hacen? No, porque cuando vienen, por ejemplo, ahorita ustedes, ya ve que no pudieron, entonces para todas. Los patines, la bicicleta y todo eso, es para todas. Pero cuando les dan en particular a cada niña, nadie se las quita. Solamente cuando tienen, porque son así, fíjense lo que son, ya tienen muchos juguetes y como ya no los quieren mucho, así porque ya tienen muchos, dicen, madre, esto para los niños pobres, porque ya son ricas. Claro, en realidad, porque como tienen muchos juguetes, dicen, para los niños pobres. En realidad, dentro de lo que se cabe, son ricas, tienen unas madres que se preocupan por ellas, un techo en donde dormir. Aparte es, mire, cada uno lo que les dan, les dieron un osito, póngalo en su cama para que no ande por allá rodando, ¿verdad? Que les dan muchas muñecas, ellas solamente se completan en decir, yo quiero esta muñeca, madre, las demás, déselos a los niños que no tienen. ¿Cómo te llamas? María del Rosario García García. ¿Y cuántos años tienes, María? Diez. ¿Diez? ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? Trabajar. ¿Sí? ¿En qué te gusta trabajar? ¿Tienes de las mejores portadas, dice la madre o más o menos? Más o menos. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Por ejemplo, ¿en qué te diviertes más? ¿Qué es lo que más te entretiene? ¿Qué es lo que más te gusta? Como, por ejemplo, dices, yo voy a estudiar para hacer, no sé, te gustaría ser enfermera, te gustaría ser ¿qué? Enfermera. ¿Enfermera? Mira la tine. ¿Y qué te gusta ver en la tele? Artistas. ¿Como quiénes te gustan? Madonna. Mira la tine. ¿Eres internacional? Mmm... Digni. Ajá. Uf. Nada más. ¿Nada más? ¿Qué sueñas? ¿Qué tienes ganas de tener? Mmm... No sé. Piensa tantito. ¿Eh? Nada, ¿estás tranquila? ¿Estás bien? Sí. ¿Sí? ¿Cómo vas en la escuela? Más o menos. ¿Más o menos? Oye, para ser enfermera tienes que inyectar, este, no te da miedo. ¿No te da miedo la sangre? No. ¿No? ¿Qué te gustaría conocer? De las cosas que has visto en la tele, los lugares y todo, ¿qué te gustaban? ¿Te gustaría ir? Mmm... ¿Ya fuiste a un zoológico, un parque, un circo? No, no. Ya he ido. ¿Y? Está bonito. ¿Sí? ¿Sí? Pues a muchos lugares me gustaría ir. ¿Sí? ¿Cuántos años llevas aquí? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Diez años. ¿Y a veces piensas en tus papás o no? Sí. ¿Y qué piensas? Cómo están. Y si te pudieran ver, ¿qué les dirías? Que cómo están, que cómo van mis hermanos en la escuela. ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos? Uno. No, tienes todo, gracias a Dios. A ver, ¿tienes amor? Sí. Sí. ¿Tienes escuela? Sí. Comida. Sí. Cama. Sí. ¿Estás contenta? Sí. ¿Y qué es lo único que te falta? Unas nalgadas. Unas nalgadas. Qué bueno. Bueno, estamos con Guadalupe. Y Guadalupe, tú estuviste aquí y te trajeron cuando tenías tres días, ¿no? Ajá. Y luego, viviste aquí toda tu vida. Sí. Y ahorita, gracias a Dios, estás casada y tienes hijos. ¿Cuántos tienes? Y ahí viene otro, mira. Ya puedes ver. ¿Cuántos? Tres. ¿Tres hijos? Ajá. Y gracias a Dios, tu marido y tú viven aquí. Ajá. Y tu marido le ayuda a las madres cuando alguien se enferma, las lleva y todo. ¿Y tú, a qué más les ayudas a ver? Pues, aquí a contestar el teléfono, a recibir a la gente, a atenderla. Ajá. ¿Tú conociste, porque tú me dijo la madre que tú fuiste una de las afortunadas? No sé si fue afortuna o si te causó tristeza, pero después de años de que tu mamá te trajo acá, la conociste. Ajá. ¿Y qué sentiste cuando la conociste? ¿Te dio coraje? No, nada. ¿Nada? Dijiste que le vaya bien, acá me quedo yo con mis verdaderas madres, que son las madres. Sí, o sea, la conocí, pero pues, no, no fue de una gran emoción verla. Simplemente, no estoy, nunca me acostumbré a estar con ella. ¿Y no te dio curiosidad o no le preguntó? Y dice, good morning, good morning, good morning to you. Se acaba de despertar esta floja, ahí calientita. Oigan, es el final del programa y no tenemos disco que recomendar porque a las desquedas han sacado pura babosada. No han sacado buenos, ajá. Entonces, no podemos recomendarles un disco que no hayamos escuchado y que no consideremos un disco buen. Entonces, por lo tanto... Acuérdense que no les vamos a recomendar cualquier estupidez. Ajá. Por lo tanto, les recomendamos que vean películas, hay películas muy buenas. Ya les había dicho que El Campeón es muy buena, este, Kramer contra Kramer es muy buena. El corcel negro es muy buena, que son de las antiguas. Este, La Laguna Azul es buena. Este, La Vida es Bella es buenísima, esa película. ¿Cómo me parece, Carla, de La Laguna Azul? El amor, que como dices... No, no es cierto. Oigan. Estás muy guapa tú también. Bueno. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.